Mañana, mañana me voy a ir a la cordillera Mañana, mañana me voy a ir a la cordillera A ver si el viento de las cunas se lleva en mis penas A ver si el viento de las cunas se lleva en mis penas Toda la noche me tienes al pie de tu ventana Toda la noche me tienes al pie de tu ventana Como la mala hierba que nunca se acaba Como la mala hierba que nunca se acaba Mañana, mañana me voy a ir a la cordillera Mañana, mañana me voy a ir a la cordillera A ver si el viento de las cunas se lleva en mis penas A ver si el viento de las cunas se lleva en mis penas Toda la noche me tienes al pie de tu ventana Toda la noche me tienes al pie de tu ventana Como la mala hierba que nunca se acaba Como la mala hierba que nunca se seca Desde que te conocí, te entregué mi corazón Si quieres por esta acción, compadécete Ahorra ¡Ay, compadre! ¡Ay, trabarbarina! ¡Ay, ríos, señores! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Gracias por ver el video.